Hola, soy Juan Pujol, jugador de hockey del Junior de División Donorá y os explicaremos qué material es imprescindible para jugar a hockey hierba. Primero de todo, como es evidente, el palo, el stick, también la pelota de hockey, como podemos ver, y a partir de aquí unas bambas de tacos especiales, las espinilleras, las espinillas, un guante a la mano izquierda para proteger de los golpes y también para proteger los dientes un protector vocal y también explicar que, a diferencia de los jugadores, los porteros utilizan unos protectores especiales que recubren el tronco inferior, las piernas, con unas guardas de plástico y un peto que recubre el tronco superior y evidentemente un casco para recubrir la cabeza hecha de una rejilla para permitir la visión de la pelota. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y os animo a practicar el hockey hierba.